Domingo de sacar la barredora con el Toluca, pues los Diablos Rojos amanecieron activos y le dieron las gracias a dos jugadores en los primeros minutos de este día. El primero en ser mandado a su casa fue el español Ian González, quien tuvo una lamentable campaña el torneo anterior e incluso fue duramente cuestionado por los aficionados del Toluca. Ian, contratado para hacer goles, solo pudo hacer cuatro en su estancia con el Toluca en los 26 encuentros disputados, es decir, una de las contrataciones más fallidas en la historia reciente del club. Pero no fue el único al que le tocaron las golondrinas, hoy también Oscar Vanegas ya fue para el equipo de Toluca. El zaguero colombiano de 26 años disputó 11 duelos el torneo anterior y fue garantía de bajo nivel, pues junto a sus compañeros conformó una de las defensas más vulnerables de toda la Liga MX. En el caso de Ian González, aún no hay una oferta por sus servicios y Vanegas tendría opciones en el mercado sudamericano. Sin embargo, los Diablos ya no quieren saber nada de ellos y prefieren tenerlos apartados y buscándoles a Comodo que como parte de su plantilla. En pocas palabras, más ayuda el que no estorba. Toluca debuta el viernes contra Necaxa y mostrará una plantilla muy diferente a la que encaró el clausura 2022. ¡Gracias!